El terror de la sangre se marició en la fría Y eso quiere enterar, la muerto no ya se separa Y eso quiere enterar, la muerto no ya se separa Y eso quiere enterar, la muerto no ya se separa detrás ensemblo en 15 mor속 El terror de la sangre se pierde en 15 Y eso quiere enterar, la amnistía Y eso quiere enterar, la muerto no ya se separa ¡Gracias! ¡Gracias!